Miki 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 No se mueve, no lo sé por lo que está abajo. Andaya para abajo. Y seguí así, hijo. Me siga más en ti, es más bonito que acabé. La gente buena, ¿eh? ¡No se mueve, hijo! ¡No se mueve, no se mueve! ¡No se mueve, no se mueve! ¡No se mueve! ¡Vamos! 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 ¡Hay que seguir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En la alta derecha! ¡Vamos! 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 y ¡Seguro! 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 Elegante, sin miedo. Un poquito más, Okaido. Elegante. 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 Elegante.